Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 13, Persistencia y almacenamiento de datos. Android proporciona diferentes opciones para poder almacenar datos desde las aplicaciones. Tenemos Chared Preference, la cual permite guardar datos primitivos en pares de llave valor. También tenemos la opción del almacenamiento interno, el cual permite guardar datos primitivos en la memoria interna del dispositivo. El almacenamiento externo nos permite guardar datos de manera pública en el almacenamiento externo compartido. Por último tenemos la opción de SQLite Database, el cual permite guardar datos estructurados en una base de datos privada. Vamos a ver más a detalle y en un ejemplo práctico cada una de estas opciones. Las preferencias compartidas, también conocidas como Chared Preference, no son más que datos que una aplicación debe guardar para personalizar la experiencia del usuario, por ejemplo, información personal, opciones de presentación, colores, etc. La clase Chared Preference provee un framework que permite guardar y recuperar información en tipos de datos primitivos, booleanos, flotantes, enteros, longs y strings, en forma de pares llave valor que persistirán aunque la aplicación sea terminada o el dispositivo se apague o se reinicie. Se puede tener uno o más archivos de preferencias en una aplicación. Si es solo uno se puede hacer uso del método GetPreference y si son muchos se utiliza el método GetChared Preference, el cual recibe como parámetro el nombre del archivo de preferencias. Ambos métodos reciben un modo de acceso al recurso, los cuales son. Modo Private, solo la aplicación que creó las preferencias tiene acceso al recurso. Mod World Readable, todas las aplicaciones pueden leer el recurso de preferencias, pero solo la aplicación que las creó puede modificarlas. Mod World Readable, todas las aplicaciones pueden leer y modificar el archivo de preferencias. Para iniciar con nuestro ejercicio práctico, en esta ocasión también hemos adelantado un poco de código en nuestro proyecto. Nuevamente vamos a trabajar con las listas. En esta ocasión, las listas van a estar representadas o van a representar, la lista va a representar las diferentes opciones que vamos a tener en nuestra aplicación. Vemos que en nuestro archivo XML, nuevamente el único elemento que se encuentra modificado es el ListView. Anteriormente existía un TextView aquí, en nuestro MainActivity.java. Ahora vamos a ver en esta aplicación los temas de Chared Preference, Chared Preference Activity, almacenamiento de archivos y base de datos. Es una aplicación un poco larga, por lo que va a ser una aplicación compleja, ya que va a ver diferentes formas de almacenamiento. 4 de las formas de almacenamiento en Android. También tenemos nuestro adaptador, como ya es costumbre, para poder administrar las opciones de nuestra lista y todas las operaciones que esta requiera. Y el método OnItemClickListener para poder seleccionar una acción cada vez que el usuario presione en algún elemento de la lista. También, para ahorrar un poco de tiempo, se han creado ya las actividades que vamos a necesitar. Únicamente las actividades, los archivos extras que vayamos a utilizar en esta aplicación aún no se han creado. Esos se van a crear conforme veamos el ejemplo. Tenemos cinco diferentes actividades, incluida el MainActivity, que es la principal. Dentro de nuestro paquete Java, también se encuentra un paquete llamado Base de Datos o BD, el cual incluye la actividad que vamos a utilizar para el uso de base de datos en SQLite. Tenemos la actividad de Chared Preference Activity, la cual será la primera que veremos. Chared Preference Screen Activity, la cual seguirá de Chared Preference Activity. Almacenamiento Interno y Externo y sus respectivos archivos Layout. Conforme veamos los ejemplos, vamos a ver cómo están compuestos los archivos Layout de cada actividad. Bien, vamos a comenzar con el uso de Chared Preference. Vamos a ver un poco cómo está creado en esta ocasión nuestro archivo Layout. Es Activity Chared Preference. Este archivo de interfaz, lo único que va a tener son TextView, EditText, un CheckBox y un botón. Vamos a ver un poco cómo está formado. Aquí tenemos un TextView, el EditText que servirá para incluir un correo electrónico, el EditText que servirá para incluir un número telefónico, un CheckBox que permitirá marcar si queremos o no queremos seleccionar la opción que en este caso será Recibir o tiene la leyenda de Recibir Noticias en mi correo. También está un botón, el cual me va a servir para guardar toda la información que plasmemos en nuestro archivo Layout dentro del Chared Preference, que es el tema de este ejercicio. Bien, vamos a iniciar entonces creando los Chared Preference. Para eso vamos a abrir la actividad de Chared Preference Activity. Si se dan cuenta, aún no se ha modificado absolutamente nada de la actividad, por lo que vamos a pasar a modificarla. Recordemos que vamos a extender de App Compact Activity. Vamos a eliminar los métodos OnOptionItemSelect y OnCreateOptionMenu, ya que no vamos a requerir en este ejercicio utilizar Menú. Y vamos a crear los elementos View que vamos a utilizar para este ejercicio. Vamos a usar el Checkbox para poder marcar la opción si deseamos recibir noticias. Y el botón que permite guardar todo esto. Bien, vamos a crear nuestras referencias al archivo Layout. Buenas tardes a ver. Gracias. Bien, ahora vamos a crear un objeto de tipo Charged Preference, el cual me va a permitir almacenar en un archivo de preferencias, en esta ocasión, todo lo que estemos escribiendo y seleccionando en nuestro archivo de interfaz. Aquí, bueno, es importante recalcar que los objetos Charged Preference o los archivos Charged Preference, mejor dicho, se tratan de archivos en XML almacenados de forma privada, por lo que no se tiene acceso a ellos si no es mediante la aplicación. Bien, el objeto Charged Preference recibe como parámetro, bueno, al momento de crearlo, recibe dos cosas. Número uno es el nombre de este archivo Charged Preference, que en esta ocasión será preferencias, y el modo en el cual va a ser almacenado, que es el modo privado. Es decir, solamente esta aplicación va a poder tener acceso a este archivo de preferencias. Bien, ahora vamos a obtener la información que se encuentre dentro de nuestros Edit Texts. Perdón, vamos a obtener la información que se encuentre dentro del Charged Preference, la primera vez que entremos a la aplicación. Con el método GetString, nosotros podemos obtener un valor de tipo cadena, de tipo texto. Bien, lo que tenemos que enviar como parámetro en este GetString es el nombre o la llave, el valor con el cual va a ser encontrado dentro del archivo de preferencias lo que queremos obtener. Y el segundo es un valor por default si es que dentro del archivo no se encuentra lo que estamos solicitando, que en este caso es correo. Vamos a obtener también el número telefónico, como se trata de un entero. Vamos a utilizar el método GetInt del objeto ChargedPreference. Para cada tipo de valor que queremos obtener, tenemos su método específico. La llave es teléfono y como valor por default vamos a poner cero, es decir, si no hay nada, muestra un cero. Y vamos a obtener el valor booleano, que en este caso pertenece al checkbox. Y se utiliza el método GetPoolian, el cual, bueno, tiene como llave la palabra noticias y en dado caso de no encontrarlo en el archivo, se pondrá como valor por defecto false. Ahora, vamos a agregar estos valores a nuestra interfaz, a nuestro EditText Correo. Vamos a agregarle el texto que tenga, en este caso lo que se obtuvo de correo. También vamos a agregarlo a nuestro EditText de teléfono. Para poder agregar este valor, debemos de hacer antes una conversión mediante string.valueOf, porque nuestro archivo, nuestro elemento ViewEdit teléfono, no acepta valores enteros como tal. Entonces, primero tenemos que hacer la conversión a un string. Por último, vamos a agregar el valor a nuestro CheckBox. Lo vamos a hacer dentro de un if, aunque perfectamente se podría hacer directamente, pero es únicamente para poder identificar en esta ocasión, cómo trabaja el CheckBox. En caso de que Noticias sea verdadero, es decir, si mi valor boolean es verdadero, a mi CheckBox Noticias le vamos a agregar su propiedad CheckIt, es decir, marca nuestro CheckBox en True. Qué bien, bueno, aquí podría ir la variable Noticia, ya que se trata de un booleano también. Bien, si no, entonces vamos a hacer lo mismo, pero agregando su propiedad CheckIt en False. Bien, de esa manera estamos obteniendo información de nuestro Chared Preference y agregándolo a nuestra interfaz de usuario con los elementos View que hemos agregado a la parte de la interfaz. Ahora vamos a ver cómo almacenar los valores que se tengan dentro de cada EditText y el CheckBox. Para eso vamos a utilizar el método OnClick de nuestro botón. Vamos a agregar un nuevo OnClickListener. Y dentro del OnClickListener vamos a crear otro objeto de tipo CharedPreference, al igual que lo hicimos en la parte de arriba. Aquí es importante recalcar que el archivo debe tener el mismo nombre que el creado o definido en la parte de arriba, sino, bueno, serán archivos completamente diferentes y no tendrán ninguna relación entre sí. Bien, para poder modificar un archivo CharedPreference, nosotros tenemos que hacer uso de la interfaz Editor. Este lo que me permite es crear un pequeño editor el cual modifica mi archivo de preferencias y mediante el método Edit de mi CharedPreference, es como si yo le dijera, bueno, vas a permitir que se pueda escribir en este archivo. ¿Cómo escribimos en los archivos de CharedPreference? Bien, pues si se obtienen mediante los métodos GetString, GetIn, GetBolean, nosotros vamos a modificarlos mediante los métodos Put. A este editor podemos invocar sus métodos Put, por ejemplo, para agregar un String, utilizamos el método PutString, el cual recibe como parámetro el nombre, la llave, en este caso del elemento que se va a agregar, correo, al igual que en la parte de arriba cuando se obtiene, y mandamos el valor que queremos almacenar, editcorreo.getText para poder obtener la información de nuestro editText.toString para realizar la conversión. Ahora, vamos a guardar también el número telefónico, este es con el método PutInt, y recibe como parámetro nuevamente la clave, que es teléfono, y como segundo parámetro, vamos a hacer una conversión a un integer, es decir, un entero, mediante integer.valueOf, le vamos a pasar como parámetro lo que se encuentre dentro del editText de teléfono, .getText.toString. Bien, por último, vamos a almacenar el valor de nuestro checkbox, y esto se hace mediante PutBullion, el valor de la llave será noticias, y su valor únicamente será checkbox.noticias.itCheck, es decir, regrésame lo que tenga, si está seleccionado el checkbox, regresar a un true, por lo tanto, se almacena un valor true, en este caso, en el valor de noticias, y si no, bueno, almacenará un false. Algo importante a tomar en cuenta es que una vez que nosotros hayamos modificado un archivo de preferencias, debemos realizar un método, o debemos invocar el método commit del editor, para que los cambios puedan ser guardados. Bien, como ya hemos visto un poco sobre TOAS, vamos a enviar en esta ocasión un TOAS, únicamente para informarle al usuario que los datos han sido guardados. Noten como cada vez nuestras aplicaciones se van haciendo más ricas en contenido, como anteriormente no habíamos visto mensajes TOAS, bueno, no podíamos hacer uso de ellos, ya que se ve en un tema diferente. Y lo que vamos a hacer aquí, después de enviar el mensaje TOAS, es finalizar la actividad, para que cuando volvamos a entrar, y vuelva a pasar nuestra aplicación, o nuestra actividad por el método onCreate, podamos obtener nuevamente los datos que han sido almacenados en la aplicación. Bien, antes de probar la aplicación, vamos a modificar el MainActivity, para poder agregar a la opción 1 de mi lista, la posición 0 de mi arreglo, en este caso que abra la actividad de preferencias. Como ya es costumbre, vamos a crear un intent, este intent tendrá intent Chared Preference, SP de Chared Preference, va a ser un nuevo intent, recordemos que lleva como parámetro el nombre de la actividad que lo lanza, es decir, el contexto, y el nombre de la actividad que va a ser lanzada. Por último, StartActivity, el cual va a recibir como parámetro el intent creado, en la parte de arriba, y listo. Nuestra aplicación está lista para poder ser ejecutada o instalada en un dispositivo. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación ya ejecutándose, como podemos ver, bueno, aquí están las cuatro opciones que veremos el día de hoy en este ejercicio. Vamos a utilizar o vamos a seleccionar la primera que es Chared Preference. Aquí, bueno, previamente ya se habían agregado algunos datos, por lo que vamos a borrarlos para poder modificar en tiempo real. Bueno, aquí vemos como así debería de aparecerles a ustedes la primera vez que ejecuten la aplicación. Vamos a agregar un correo electrónico. Aquí cuesta un poco para sacar el arroba. Y vamos a seleccionar recibir noticias en mi correo. Guardamos y manda el TOA datos guardados. Si nosotros volvemos a acceder, bueno, vemos que se encuentran los mismos datos modificados. Esto es porque dentro de cada onCreate, bueno, se hace el almacenamiento de lo que se tenga en nuestra actividad. Bien, vamos a pasar ahora al tema de Chared Preferences Screen. Android nos proporciona también la opción de poder crear interfaces de usuario las cuales de manera automática guarden todo lo que el usuario escribe o selecciona dentro de ellas. Para poder pasar a este ejercicio, vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta Red llamada XML. Si no se logra ver el cambio que se hace al agregar la carpeta XML, únicamente cambiamos de vista y podemos agregar a poder visualizar la carpeta. En este caso, se agregó dentro de la carpeta de Values lo que no es válido. Tiene que ser dentro de la carpeta de Red. Es un nuevo directorio. Ahí está. Bien, ahora vamos a agregar un nuevo archivo a esta carpeta. Recordemos que la carpeta XML nos va a servir para guardar todos aquellos archivos en XML que no hacen referencia a ningún archivo de interfaz, es decir, no son layout, no son drawable, no son menús, no son dimensiones. Es todo lo que no se contemple dentro de las carpetas anteriormente vistas. Se va a llamar Preference. Y de manera automática agrega, en este caso, el elemento raíz Preference Screen. Este es el elemento con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Al definir un Preference Screen, nosotros podemos agregar una interfaz como si fuera un layout, como si de un layout estuviéramos hablando, solo que con las características de que cualquier modificación que se haga dentro de sus elementos View van a ser guardados en un archivo Chared Preference. Tenemos la opción también de agregar categorías. Las categorías me van a permitir dividir lo que se muestra en pantalla. Vamos a agregar en este caso una categoría sin cerrarla. Y dentro de este Preference Category, vamos a agregar un elemento Edit Text Preference. Noten cómo tenemos diferentes elementos View que normalmente utilizamos al momento de trabajar con archivos layout, solo que al finalizar se les agrega la palabra Preference. Estos son todos los elementos que podemos utilizar. Checkbox Preference, Edit Text Preference, List Preference, Multi-Select Lies Preference, Preference de Rhynton Preference, Switch Preference. Nosotros vamos a hacer uso en esta ocasión de un Edit Text Preference. Vamos a agregarle una propiedad Key. Esta es la propiedad con la cual vamos a poder identificarlo dentro de un archivo Preference. El Summary en este caso es el texto que va a mostrar al usuario. El Summary se caracteriza por ser una descripción un poco más larga que la de un título. La del título también tenemos la opción de agregar aquí. Vamos a agregar también otro Edit Text. En esta ocasión tendrá la llave de contraseña. Recordemos que para evitar posibles errores hay que omitir la Ñ o hay que hacer uso lo menos posible de la Ñ. También vamos a agregarle un título. Y bien, con eso cerramos la categoría que tenemos definida para los datos. Vamos a agregar otro elemento. Va a ser otra categoría en la cual vamos a utilizar otros de los elementos muy interesantes dentro del Preference Screen, que es el Live Preference. Esta pequeña lista me va a permitir por ahí seleccionar algunas opciones. Vamos a agregarle un título. Vamos a agregar los elementos que van a interactuar con esta lista. Dentro de la carpeta de Value se tiene un archivo llamado Arrays. Dentro de este, bueno, ya se han cargado con anterioridad dos String Arrays. Uno de opción múltiple y otro de opción simple. El que nosotros vamos a utilizar en este caso para el List Preference va a ser el de opciones simples. Entonces vamos a apuntar hacia este arreglo. En esta ocasión, bueno, las listas, tanto List Preference como Multi-Select List Preference tienen dos opciones de Entries y Entry Values, donde son las entradas que se van a mostrar y otra es el valor con el que van a poder ser seleccionadas. Es decir, puedo poner la lista de nombres de los países y los valores serán del 1 a N. También vamos a utilizar una clave. Como es de una sola selección, vamos a ponerle así. Y una descripción. Bien, vamos a agregar ahora un elemento Multi-Select List Preference. Este, al igual que el anterior List Preference, bueno, va a tener un título. También va a tener sus entradas que volvemos a apuntar hacia nuestro archivo de Arrays. En este caso van a ser opciones múltiple. También sus valores van a apuntar al archivo de Arrays. Vamos a definir una llave con la cual podamos acceder a ella. Y una descripción. Bien, así es como creamos nuestro archivo Preference Screen, el cual, sin hacer uso de un archivo layout, vamos a poder mostrar una interfaz en pantalla con la cual el usuario interactuará y podrá almacenar todo lo que en ella se seleccione. Vamos a pasar ahora a nuestro archivo Java. Para eso vamos a abrir el archivo Chared Preference Screen Activity. Este archivo Chared Preference va a ser modificado para que permita o obtenga la interfaz a partir del archivo Preference que acabamos de crear. Bien, previamente también ya se han eliminado aquí los métodos que no vamos a necesitar. Se cambió también el App Compact Activity. Y posteriormente, dentro del método OnCreate, después del método SetContentView, vamos a eliminar este método ya que no vamos a utilizar un archivo layout para poder mostrar información. Simplemente vamos a usar el archivo XML. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, es crear un objeto de tipo Fragment Manager. El Fragment Manager me va a permitir administrar una serie de fragmentos, que en este caso sería mi archivo XML Preference, los cuales van a aparecer en pantalla. Vamos a crear también un objeto FragmentTransaction, el cual me va a permitir realizar todos los cambios de interfaz y mostrarlos adecuadamente. Con el método BeginTransaction, vamos a iniciar esta muestra de fragmentos. Bien, ahora vamos a crear una pequeña clase estática en la parte inferior, la cual se llamará PreferenceFragment. Esta clase extenderá de PreferenceFragment. Y vamos a sobreescribir su método OnCreate en su interior. Bien, dentro del método OnCreate de este PreferenceFragment, vamos a invocar al método AddPreferenceFromResource. El método AddPreferenceForResource me va a permitir tomar el archivo dentro de la carpeta XML que se llama Preference. Ahora, una vez creado esta clase estática, vamos a crear un objeto de tipo PreferenceFragment. y vamos a poder mostrarlo en nuestra pantalla. Con el método Replace, lo que estamos haciendo es sustituir el contenido que se encontraba por default dentro de nuestra pantalla. Y vamos a sustituirlo por lo que se encuentre dentro del PreferenceFragment, es decir, nuestro archivo XML con las propiedades de CharedPreference. Ahora, para modificar o para que los cambios persistan en nuestra aplicación, lo único que hacemos es en nuestro FragmentTransaction hacerle un método commit para que pueda mostrarse adecuadamente. Bien, ahora vamos a probar nuestro ejemplo. Bien, aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación, vamos a seleccionar la segunda opción de nuestra lista que es CharedPreferenceScreen. Como podemos ver, aquí se encuentra o se muestra una interfaz de usuario en la cual nosotros vamos a poder interactuar. Nombre, el cual me va a permitir agregar un nombre a nuestra aplicación. Aquí, al igual que el ejercicio anterior, ya tenía agregados por ahí algunos datos de prueba, contraseña. Guardamos datos de interés, en este caso me permite seleccionar una opción cada vez que selecciono alguna, bueno, el diálogo se cierra, es como un alert diálogo el cual muestra una lista y esta lista a su vez permite almacenar datos. Sistemas operativos móviles favoritos, aquí también podemos hacer una selección, pero una multiselección de un list view. Vamos a clic en aceptar, salimos, volvemos a entrar y podemos notar que los datos siguen siendo persistentes. vamos a pasar ahora al tema de almacenamiento interno y externo dentro del dispositivo. Para este ejercicio previamente también ya se ha modificado el archivo layout que vamos a utilizar para realizar el ejemplo. Se han agregado varios elementos textview, edit text y button los cuales le van a permitir almacenar y recuperar información la cual va a ser almacenada dentro de archivos tipo TXT tanto en la memoria interna como externa del dispositivo. Aquí podemos ver la interfaz la cual vamos a utilizar. Tenemos dos secciones, una para el almacenamiento en memoria interna y otra para el almacenamiento en memoria externa de nuestro equipo. Uno nos va a permitir guardar información y el otro botón nos va a permitir leer la información desde el archivo. Bien, dentro de nuestro archivo Java vamos a agregar primeramente los elementos view a utilizar. Vamos a agregar los edit text. Estos edit text me van a permitir o van a permitir al usuario agregar bueno, escribir información también vamos a crear los elementos tipo button que sea noticia y vamos a llevar Y dentro de nuestro método onCreate vamos a crear la instancia de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Para hacer un poco más ágil este proceso de crear la instancia de los elementos vivo, vamos a copiar y a pegar las líneas de código para acelerar el proceso. Gracias. 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 Para poder almacenar un archivo en memoria interna, bueno, primero se tiene que definir el nombre con el cual el archivo va a ser guardado. Vamos a crear un objeto de tipo File, el cual me va a permitir descomponer el en este disco, y posteriormente almacenarlo en memoria. Recordemos que para realizar cualquier tipo de operación, tanto de escritura como de lectura, en memoria interna o externa del dispositivo, es necesario hacerlo dentro de un trial y un cache para poder capturar posibles excepciones que surjan en cada operación Para poder crear el FileOutputStream, lo que tenemos que hacer es invocar al método OpenFileOutput, el cual recibe como parámetro el nombre del archivo, el cual va a ser leído y el modo de lectura En este caso va a ser modo private Bien, aquí marca un error porque aún no hemos agregado la excepción de FileNotFoundException Una vez creado este FileOutputStream, lo que vamos a hacer es preguntar si podemos escribir en él Lo primero igual dentro de un trial, vamos a preguntar si este objeto de tipo FileOutputStream es diferente de null, es decir, si pudo ser creado para poder utilizarlo Si, si, bueno, vamos a escribir mediante el método write Esto, lo que vamos a hacer es tomar el texto archivo que es nuestro string que está entrando como parámetro y vamos a descomponerlo mediante el método getVice Bien, lo último que queda por hacer para poder terminar de escribir en este archivo es cerrarlo Recordemos que cualquier operación de entrada o salida requiere la apertura y el cierre del elemento el cual estemos utilizando Bien, eso sería todo para el método que permite guardar en memoria interna del dispositivo Ahora vamos a realizar el método que permite leer de memoria interna Este método va a regresar un string y se llamará leerArchivoMemInterna Lo primero que vamos a definir es el nombre del archivo El cual debe de ser el mismo que hemos creado en la parte de arriba ArchivoAndroid.txt También vamos a necesitar declarar un string en el cual vamos a almacenar todo el contenido del archivo Por default va a tener un valor de cadena vacía Por si no logra obtener nada que me regrese aunque sea una cadena vacía Ahora vamos a crear un objeto de tipo BufferReader El cual me va a permitir obtener la información del archivo y poderla almacenar en mi string Este objeto BufferReader requiere un InputStream El cual a su vez al momento de ser creado Vamos a abrir el archivo Del cual queremos obtener la información Una vez ya abierto y obteniendo la información Vamos a pasar todo lo que se obtenga del Buffer a nuestra variable de contenido archivo Mediante el método RIGLINE Y por último como es un recurso de lectura tenemos que cerrarlo Facturamos cualquier posible excepción que se presente Y por último retornamos la variable de contenido archivo Bien, para poder utilizar estos dos métodos vamos a agregar los métodos OnClickListener a cada botón Lo único que hacemos dentro del método OnClick es invocar A guardar archivo memoria interna Pasándole como parámetro el texto que queremos guardar Que es a través de nuestro EditTextoInterna.getText.toStream Ahora vamos a agregarle el OnClickListener al botón de leer De memoria interna Vamos a crear ahora los métodos para realizar las operaciones de almacenamiento en memoria externa Primero vamos a crear el método para permitir almacenar una cadena de texto o un archivo en extensión TXT en la memoria externa del dispositivo Recordemos que cualquier archivo o elemento que sea almacenado en esta unidad Es accesible por cualquier elemento o aplicación del dispositivo Al igual que el método de almacenamiento en memoria externa va a recibir un string El cual me va a permitir llevar la información que quiero que sea almacenada Dentro vamos a crear el nombre del archivo Y posteriormente vamos a crear un string en el cual vamos a poder almacenar la ruta En la cual va a ser guardado nuestro archivo TXT Esta ruta es la de la ubicación por defecto del SDK Del SDK donde nosotros vamos a almacenar la información Lo primero que tenemos que hacer como se comentaba en la parte teórica Es asegurarnos que podemos hacer uso de una memoria externa Esto mediante el método envirón.getExternalStoreState Aquí lo que vamos a hacer es preguntar si esta ubicación Es igual a un dispositivo montado en el equipo Si es así entonces vamos a obtener la ruta Mediante el método getExternalFileTier Obteniendo obviamente la ruta absoluta de este directorio El método getExternalFileTier recibe como parámetro un string En el cual en esta ocasión nosotros le estamos pasando un valor nulo Es decir quiero que vaya a obtener directamente la ruta En donde esta aplicación va a crear un folder Siempre que nosotros instalamos una aplicación en el dispositivo Que hace uso de la memoria externa de este Crea una carpeta dentro del directorio data de nuestra memoria externa Esta carpeta le va a servir para almacenar cualquier recurso Que la aplicación requiera poner en memoria externa del dispositivo Si es que tiene una memoria externa Si nosotros quisiéramos apuntar directamente a algún elemento en particular Lo que podríamos hacer es ubicarla mediante la dirección de fotos La carpeta de fotos, de música, etc. Una vez asegurándonos que podemos obtener esta ruta Vamos a crear un archivo de tipo file Como el que se utiliza en Java comúnmente Este archivo va a ser creado con la ruta y el nombre del elemento a guardar Es ruta sdcar No olvidemos que toda ruta o path dentro de un directorio lleva una diagonal Y vamos a crear nuevamente un objeto de tipo file OputStream Al igual que hicimos con el almacenamiento en memoria interna Todas las operaciones se van a llevar a cabo en un bloque try y cache Al momento de crear el file OputStream Le vamos a pasar como parámetro el objeto file Que hemos creado en la parte de arriba Y vamos a preguntar si se pudo crear adecuadamente este file OputStream Preguntando si es diferente de nulo Si es así entonces vamos a escribir En el objeto el contenido del string que está entrando como parámetro Ahora vamos a cerrar nuestro file OputStream Nuestro objeto de escritura Y por último vamos a agregar los cache para capturar posibles excepciones De que no se encontró en este caso el archivo O bien no se tiene acceso a él por diferentes circunstancias Bien El archivo de string Bien Vamos a pasar ahora a crear el último método Que me va a servir para realizar la operación De lectura Del archivo almacenado en memoria externa Regresará un string al igual que el de lectura en memoria interna Definimos el nombre del archivo Vamos a definir de igual forma la ruta en donde se encuentra El archivo del cual queremos obtener la información Y vamos a crear otro string para poder almacenar el contenido del archivo Una vez leído Al igual que en la parte de escritura Vamos a obtener la ruta en donde es guardado Es más, vamos a copiar la misma línea Y nuevamente dentro de un try vamos a crear un objeto de tipo file Concatenando la ruta de nuestro archivo con el nombre de este Creamos un nuevo objeto de tipo input string reader El cual me va a permitir Pues obtener el archivo para poder leerlo Y vamos a crear ahora un buffer de lectura Por último una vez ya teniendo el contenido Vamos a agregarlo a nuestro string contenido archivo Y cerramos el buffer Para que no cause ningún error Vamos a agregar la excepción Y retornamos el contenido leído de nuestro archivo Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al método onCreate Y asignarle los métodos onCreateListener A nuestros botones de botón guardar externa El cual mandará a traer al método guardar archivo Memoria externa Y se le va a pasar como parámetro El edit text Con el texto que será almacenado Y por último el botón de leer Desde la memoria externa Bien, en este caso como estamos trabajando Con la lectura y escritura O el almacenamiento en memoria interna y externa Del dispositivo Es necesario modificar el archivo Android Manifest Para que este permita el acceso a la aplicación A la memoria externa Tanto para leer como escribir Para eso vamos a abrir nuestro archivo Android Manifest El cual se encuentra dentro de la carpeta Manifest Y entre Bueno, o antes de agregar el tag Application O antes del elemento Application De este elemento Vamos a agregar un User Permission Este User Permission va a ser el de escritura En la memoria externa Write External Store En dado caso de que las palabras de Android y Permission Se agreguen en mayúsculas Hay que pasarlas a minúsculas Porque si no va a causar un error Al momento de generar el archivo También vamos a crear O añadir el permiso de lectura En memoria externa Read External Store Y lo mismo Con Android y Permission Bien Lo último que queda es probar la aplicación Bien Estamos nuevamente aquí en la aplicación Vamos a seleccionar la opción 3 Que es almacenamiento de archivos Aquí podemos distinguir las dos secciones Que es el Edit Text Que me va a permitir capturar El texto que va a ser mostrado O almacenado En un archivo en memoria interna Y el Edit Text Que me va a permitir Ingresar el texto Para el archivo en memoria externa Vamos a agregar Lo que queremos que aparezca Se recomienda que se pongan textos diferentes Para que se logre distinguir Cuando el que es guardado en interna Y el que es guardado en externa Damos clic en guardar Y por último el de abajo Y damos clic en guardar Ahora para obtener el archivo En este caso Y mostrar su contenido Al presionar el botón Aparece un texto en un TOAS El cual dice El contenido de mi archivo Para el caso de memoria interna Es texto en memoria interna Podemos ver Que es el que está Aquí arriba Y para el caso de memoria externa Es texto en memoria externa Si salimos de la aplicación O de la actividad Y volvemos a ingresar Y presionamos la obtención Del archivo Sigue trayendo El mismo contenido Que se supone estaba Antes de cerrar la actividad Android tiene soporte completo Para las bases de datos SQLite Las cuales soportan transacciones Con propiedades atómicas Consistentes Aisladas Y durables También soporta La creación de vistas Y disparadores También conocidos como Triggers Cuando se crea Una base de datos En SQLite Esta se almacena En un archivo Que incluye Todas las tablas Que pertenezcan A una base de datos Cualquier base de datos En SQLite Será accesible Por el nombre Por el cual fue creada La clase Pero no fuera de esta Ya que la base de datos Es únicamente local Cada valor almacenado En una base de datos SQLite Y manipulado Por el motor De la base de datos Puede tener Uno de los siguientes Tipos de almacenamiento Nulo Integer Real Text Y Block Las transacciones En SQLite Por default Son diferidas Lo que significa Que no se bloquea La base de datos Hasta que se accede Ya sea por lectura O escritura Por primera vez A la base de datos Para crear una base de datos En SQLite Que almacene Los datos De manera local Para una aplicación La implementación Recomendada Sería la siguiente Vamos a pasar ahora Al tema De base de datos Con SQLite Previamente Hemos agregado A nuestro archivo Activity SQLite Algunos elementos View Para acelerar Un poco El proceso De creación De la interfaz Aquí lo que vamos A tener Son tres Edit Text En el cual El usuario Podrá ingresar Los valores De nombre Apellido Y edad Un botón Que va a permitir Guardar En la base De datos La información Que nosotros Estemos ingresando En estos tres Edit Text Y un List View Y un List View El cual Me va a permitir Mostrar Todos los resultados Almacenados En la base De datos Si pasamos a ver Un poco El archivo En XML Podemos observar Que aquí están Los Edit Text Uno para cada Valor Que vamos a agregar El botón De guardar Y el List View Que me va a permitir Mostrar Los resultados Vamos a pasar Ahora al paquete BD Que se encuentra Dentro Del paquete principal De la carpeta Java Aquí se ha creado También previamente Una actividad La cual me va a servir Para poder mostrar Todo el contenido De la interfaz Y realizar las operaciones Vamos a eliminar Los métodos Que no nos hacen falta Para La generación De menús Y vamos a cambiar La extensión De mi actividad A App Compact Activity Como comentaba Al principio De este ejercicio Únicamente Se han adelantado Hacer Los elementos Activity De la aplicación Todos los elementos O archivos externos Que no sean Actividades Van a ser Realizados Conforme vayamos Creando La aplicación En este caso Para base de datos Vamos a necesitar Crear Diferentes Tipos De archivos Para poder Realizar O crear Una base De datos Lo primero Que vamos a hacer Es crear Un nuevo archivo Dentro Del paquete BD Un nuevo archivo En Java El cual va a tener El nombre De persona Persona Va a ser El elemento O la clase Que me va a permitir Definir las propiedades De un objeto De tipo Persona Este objeto De tipo Persona Va a ser El que vamos A utilizar Para poder Almacenarla En una base De datos Y tener una estructura Mejor definida Vamos a crear Primero Las propiedades De esta persona ¿Verdad? 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 Esta persona Tendrá cuatro propiedades Que es Un ID Un nombre Un apellido Y una edad También vamos a generar Dos constructores Uno con todos Los elementos Definidos O todas las propiedades Definidas En la parte de arriba El nombre El apellido Y la edad El otro Constructor Va a ser Únicamente Sin ningún Parámetro Es decir Una persona En blanco Y vamos a crear También ahora Los métodos Get y Set Para cada una De las variables Generadas En la parte de arriba Para eso Vamos a dar clic Derecho Generar Y vamos a seleccionar La opción De Getter And Setters Vamos a seleccionar Las cuatro propiedades Definidas Y le damos clic En ok Podemos ver Que bueno Aparecen Tanto los métodos Get y Set De ID Nombre Apellido Y edad Por último También vamos a realizar La sobrescritura De uno de los métodos Que hemos utilizado En este ejercicio Bastante Y que nosotros Podemos definir Su comportamiento O como retorna En este caso El parseo De ciertos elementos Que va a ser El método ToString Nosotros podemos definir En este caso Como retornar Un objeto De tipo Persona En un Elemento String Vamos a decirle Que cuando Le demos Una conversión O un parseo A tu String Regrese a un objeto Persona Con su valor De nombre También un apellido La diagonal Invertida Y la N Se utiliza Para dar Un salto De línea En el texto En Android También Se permite Realizar Saltos De línea Y por último La edad Del objeto De tipo Persona Bien Ya está creado Entonces Mi clase Persona Vamos a agregar Ahora Una nueva clase Dentro del mismo Paquete BD Y en este caso Vamos a crear Un objeto Vamos a crear Una clase Que herede O extienda De la clase SQLite Open helper Se llamará Helper Persona Esta clase SQLite Open helper Me va a permitir Definir Todas las reglas Y características Con la cual Va a ser manejada Mi base De datos Marca un error Aquí Porque requiere La sobrescritura De sus métodos Obligatorios El método OnCreate Y el método OnUbgrade Más adelante Vamos a ver Que hace cada uno De estos métodos Y en que momento Lo vamos a utilizar También me va a pedir Que cree un constructor Nosotros vamos a elegir El primer constructor Que es el que aparece Por default Y bien Una vez Creado esta parte Y sin ningún error Vamos a crear Primero Una variable Estática Del mismo tipo Que esta clase Person Helper Persona De momento Se va a inicializar Con un valor Nulo Y vamos a crear También Dos valores Estáticos Y finales Los cuales Me van a permitir Definir El nombre De la base De datos Y la versión Con la cual Va a ser Creada Esta base De datos Los dos Van a ser De tipo String Este será De tipo Entero Ahora vamos a crear Una nueva clase Estática Interna Llamada Tabla Persona Esta clase Me va a permitir Definir La estructura Con la cual Va a ser Creada Mi tabla De tipo O mi tabla Con el nombre Persona Definimos El nombre También Vamos a definir Cada una De sus Columnas Todas Van a ser De tipo String Vamos a copiar Y pegarlo Para que se haga Un poco más rápido Este proceso Lo único que vamos a hacer Es cambiarle De nombre Columna Nombre Columna Apellido Y columna Edad Es decir Cada una De una Columna Para cada una De las propiedades Definida En el objeto De tipo Persona Bien Bien Ya tenemos Nuestra clase Estática Llamada Tabla Persona Y vamos a crear Ahora Una variable De tipo String También va a ser Estática También va a ser Final Y esta Me va a permitir Definir La consulta Para poder Crear La tabla Este tipo De consulta Es igual Que una Consulta En SQL Hacemos ahora Referencia A la clase Tabla Persona Para obtener Primero El nombre De la tabla Posteriormente La columna De ID La cual Va a ser De tipo Integer Va a ser Mi llave Primaria Mi clave Primaria Y auto Incremental La columna De nombre Va a ser El tipo Bar Char Al igual Que la De apellido Por último La columna De edad Y cerramos Y cerramos La consulta Bien Vamos a Definir También Otra Consulta La cual Va a ser Para eliminar La tabla Esta va a ser Útil En uno De los Métodos Que sobre Escribimos De la Clase SQLite Open Helper Y como su nombre Lo indica Va a ser Para Eliminar La tabla La eliminamos Solo Si existe Bien Ahora vamos A crear Vamos a Pasar A crear Un método Público El cual Me va a permitir Comunicar El contexto De la actividad Que esté creando O que vaya a utilizar La base de datos Con el resto De las clases Que vamos a crear Este método Se llamará GetInstance El cual Va a regresar Un objeto De tipo Helper Persona Y va a recibir Como parámetro El contexto Lo único Que vamos a hacer Aquí Es preguntar Si el objeto Helper Persona Definido En la parte De arriba Es igual A nulo Entonces Vamos a realizar El instanciamiento De este objeto Con el mismo Método Pasándolo Únicamente Como parámetro El contexto De la aplicación Bien Ahora El constructor De la clase Helper Persona No únicamente Recibe como parámetro Un contexto De aplicación Recibe como parámetros Un nombre Un cursor Factory Y un número De versión Vamos a eliminar Los tres parámetros Que están entrando Aquí Para que únicamente Reciba el contexto Y vamos a sustituir Lo que aparece En el método De la superclase Cambiando Por el valor De name Por el valor De nombre VD Que está definido Como una propiedad String En la parte De arriba Un factor Y le vamos a pasar Un valor Nulo Y el número De versión Vamos a utilizar El version VD Creado en la parte Superior Así es como quedaría El constructor De la clase Helper Persona Lo único Que nos falta Para finalizar El método GetInstance Es retornar El objeto Helper Persona Que hemos Instanciado En la parte Superior Dentro del If Bien Ahora falta Llenar Los dos Métodos Que se Sobrescriben Junto con La clase SQLite Open Helper Que es OnCreate Y OnUpgrade OnCreate Es un método Que se va A invocar Cada vez Que un objeto Helper Persona Se ha creado Para eso Vamos a ejecutar La consulta De crear Tabla A través Del método Exec SQL Lo que vamos a hacer Es pasarle Como parámetro S String Estático Y final En el caso De OnUpgrade Se va A eliminar La tabla Y se va A volver A actualizar Cada vez Que se requiera De igual Forma Se va A ejecutar Una consulta En SQL En esta ocasión Será Consulta Eliminar Tabla Dentro del Método OnUpgrade También se debe Invocar Al método OnCreate Para que vuelva A generar La tabla En la misma Base De datos Y eso Sería todo Para la clase Helper Persona Ahora vamos A necesitar Crear Una nueva Clase La cual Llevará El nombre De Persona Datasource Persona Datasource Me va A permitir Crear Todos Los métodos Los cuales Me van Van a realizar Operaciones En la base De datos Como por ejemplo Insertar Un registro Obtener Un registro Eliminar Registros Convertir Objetos De tipo Persona A algo Entendible Entre otras Cosas Vamos a dar Clic Derecho En el paquete Base De datos O BD Y vamos A crear Una nueva Clase Llamada Persona Datasource Esta va a ser Una clase En Java No va a Extender De ninguna Es decir No va a ser Subclase De nadie Más Lo primero Que vamos a hacer Es crear Un objeto De tipo SQLite Database Aquí es En donde Utilizamos Por primera Vez La base De datos SQLite También Vamos a Crear Un objeto De tipo Helper Persona El mismo Que acabamos De cerrar En el paso Anterior Y vamos A definir Un string O una Write String El cual Me va a permitir Indicar Las columnas Con las cuales Voy a estar Trabajando Columnas Tabla Persona Vamos a Tener acceso A la clase Tabla Persona Aquí vamos a Cambiar El valor De privado A público En la clase Tabla Persona Ya que Si no Dentro De persona Datasoft No vamos A poder Tener Acceso A sus Valores La columna De nombre Por cada Una De sus Columnas La de Apellido Y por Último La de Edad Bien Bien Ya tenemos Nuestro Arreglo Con cada Uno De los Elementos Que vamos A manejar Y vamos A crear Un constructor Para la clase Persona Datasource Al igual Al igual que El constructor Para la clase Helper Persona Va a recibir Como parámetro El contexto Va a haber un puente Entre la actividad La clase Persona Datasource Y la clase Helper Persona Gracias al contexto Para que las tres Puedan trabajar A la par Y dentro De este Constructor Lo que vamos A hacer Es crear El nuevo Objeto De tipo Helper Persona Mediante El método GetInstance Pasándole Como parámetro El contexto Vamos a pasar Ahora A crear Otro Método El método Open Este método Me va a permitir Abrir Abrir Mi base De datos Hago Referencia A este Database Y nuevamente Utilizando El objeto De la clase Helper Persona Utilizando Su método GetGridTable Database Con eso Puedo Abrir Mi base De datos Voy a necesitar El método Close Así como Abro Mi base De datos También necesito Cerrarla Para eso De la misma Manera Utilizando El objeto Helper Persona Únicamente Invoco Al método Close Vamos a crear Ahora Uno de los Métodos Más Importantes Que es Insertar Un registro Este método Va a recibir Tres argumentos Un string Nombre Un string Apellido Y Una propiedad De tipo In Con el Nombre De edad Vamos a crear Un objeto De tipo Content Values También El cual Me va a permitir Concatenar Los valores Que están entrando Como parámetro En mi método Insertar Registro Los vamos A envolver Para eso Bueno Utilizamos El constructor De content Values Una vez Teniendo Este Objeto Values Creado Mediante El método Put Debemos Indicar El nombre De la columna En la cual Va a ser Insertado Para eso Podemos Utilizar Nuestra Estructura Tabla Helper Persona Tabla Persona Para cada uno De los elementos Por ejemplo Columna Nombre Vamos a Incorporar El nombre Vamos a Copiar Y vamos a Pegar Ya que es Exactamente Lo mismo Para los Otros Vamos a Cambiar Aquí A columna Apellido Y Su valor Va a ser El que Se encuentra En el String De apellido Columna Edad Va a ser El valor Int Solo que En esta ocasión Debemos hacer Un casteo Entre el Valor Que está Entrando Para poder Insertarlo En nuestra Base De datos Para eso Utilizando El objeto Integer Y su Método ToString Lo único Que hacemos Es Enviarle Como parámetro La edad Una vez Que ya Tenemos Los valores Vamos A invocar Al método Insert De nuestra Base De datos Para esto Previamente Ya se tuvo Que haber Abierto Vamos a Indicar Aquí El nombre De la tabla A la cual Estamos Apuntando El cual Es tabla Los demás Elementos Es únicamente Un pequeño Una dirección A la cual Podemos Apuntar Y Los valores Que estamos Incorporando Ya tenemos El método Insertar Vamos Ahora A obtener La información Vamos A crear Un método Que retorne Un elemento List Con una Interfaz De tipo Persona Es decir Una lista De personas El método Vamos a nombrarlo Obtener Registros Vamos Vamos a Inicializar Esta lista Bueno Vamos a Crear Una lista De tipo Persona La llamaremos Lista Personas Va a ser Un nuevo Array List Este va a ser Una conversión Que vamos a Hacer Para poder Insertar Los elementos Y vamos A crear Un objeto Cursor En este Caso Nuestro Objeto Cursor Es el Tipo De objeto Que me Devuelve Un query Que es El que Vamos A crear En este Momento Y vamos A solicitar A nuestra Base De datos Que nos Devuelva Información La cual Va a ser Requerida Posteriormente También vamos A necesitar Un método Que permita Realizar El casteo De la Información Que me Devuelve La base De datos En el Cursor Para poderla Mostrar Adecuadamente En mi Interfaz Este Query Tiene Diferentes Constructores Dependiendo De lo Que nosotros Queremos Hacer O De que Elementos Queremos Obtener Es La Información Que vamos A agregar Al método Query Vamos A indicar En primer Lugar El nombre De la Tabla A la Cual Estamos Haciendo Referencia Las Columnas Que vamos A obtener Que en Este Caso Van a Ser Todas Las Columnas No Vamos A Hacer Ninguna Ningún Filtro Estos Elementos Son Condiciones Where De Filtro De Grupo Las Cuales Podemos Incorporar Este Curso No Detalla Mucho El Uso De Los Queries Sin Embargo Estos Null Que vemos Aquí Es Precisamente Eso El Último Null Recordemos Es Para Ordenar Los Resultados Ascendente Descendente En Orden Alfabético Dependiendo Ahora Para poder Recorrer Los Elementos Necesitamos Mover El Cursor Al Primer Elemento Y Para Eso Utilizamos El Método Moved To First Vamos A Crear Ahora El Método Que Comentaba El Cual Me Permita Parcear La Información Obtenida Por El Query Va A Retornar Un Objeto De Tipo Persona Y Vamos A Darle El Nombre De Part Cursor Persona Realmente Eso Es Lo Que Se Va A Hacer Parsear Un Objeto Cursor A Un Objeto Persona Va Todo Se Debe Hacer Dentro De Un Try Debido A Que Puede Surgir Alguna Excepción En Cuanto Al Índice De Las Columnas O En Cuanto A Los Elementos Regresados Creamos Un Objeto De Tipo Persona Y Vamos A Incluir Los Elementos O Vamos A 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 Set El Primer Elemento Es El Id El Objeto Cursor Trae El Id En La Posición Número Cero Y Debido A Que Es Un Entero Utilizamos El Método Get In En El Caso Del Nombre Vamos A Necesitar Llamar Al Método Get String Del Cursor Cursor Punto Get String Indicando El Número De Columna A La Cual Estamos Haciendo Referencia Que En Este Caso Será Nuestra Columna Número 1 De Igual Forma Vamos A Hacer Con Nuestro Apellido El Apellido Del Objeto Persona Y El Método C De Apellido Obtenemos El String Mediante Get String Indicando La Posición Número 2 Por Último Vamos A Incluir La Edad Mediante Cursor Punto Get Int En La Posición Número 3 Nuestro Objeto Persona Nuestro Cursor Está Creado O Tiene Una Longitud De Cuatro Elementos Por Último Retornamos El Objeto De Tipo Persona Y Vamos A Obtener Posibles Excepciones De Tipo Index Out Of Bound Exception Y De Ser El Caso Imprimimos Esta Excepción Que Tenemos Aquí Bien Vamos A Regresar A Obtener Registros Dentro De Obtener Registros Esta Parte Lo Único Que Haremos Es Un Ciclo While Para Recorrer Todo El Objeto Cursor Es Como Un Arreglo El Cursor Es Como Un Arreglo Segmentado Con Información Dentro De Este Ciclo While Lo Único Que Vamos A Hacer Es Crear Un Objeto De Tipo Persona Por Cada Elemento Que Se Recorra Del Cursor Para Eso Bueno Vamos A Utilizar El Método Perse Curso Persona Que Hemos Creado En La Parte De Abajo Indicando Únicamente El Objeto Cursor Obtenido Ahora A Nuestra Lista De Personas Vamos A Incorporar Esta Nueva Posición Que Es Un Elemento De Tipo Persona Y Movemos Ahora Nuestro Objeto Cursor A La Siguiente Posición Mediante Move To Next Bien No hay que Olvidarnos De Cerrar Nuestro Objeto Cursor Una Vez Que Tenemos Toda La Lista La Retornamos Para Que La Parte De La Vista Pueda Utilizar La Información Vamos A Crear Ahora Un Método Le Llamaremos Borrar Registro Este Método Como Su Nombre Lo Indica Me Va A Permitir Borrar Algún Elemento De Mi Base De Datos Sin Embargo En Esta Ocasión Lo Vamos A Crear Únicamente Para Ejemplificar Lo Primero Que Debemos Hacer Es Invocar A Nuestra Base De De Nuestra Base De Datos Un Método Delete En El Cual Bueno Entre Otras Cosas Debemos Especificarle La Tabla De La Borrar Los Elementos Aquí Vamos A Utilizar Nuestra Columna De Edad Mientras La Edad Sea Igual A La Posición En Este Caso De La Persona Que Está Siendo Seleccionada Entonces Se Borrará Los Registros O El Registro De La Base De Datos Con Dicha Información Vamos A Cortar Aquí Nuestro Panel Para Que Se Logre Ver Completamente Todo Aquí Vamos A Retornar Un Null En El Método Part Cursor Persona No Estábamos Retornando Nada En El Cache Vamos A Verificar Que Se Encuentre Todo De Mera Adecuada Y Si Es Así Vamos A Pasar A Nuestra Actividad Esta Actividad De SQL Activity Me Va A Permitir Implementar O Llamar Todos Los Métodos Que Hemos Creado Y Poder Visualizar En Pantalla Información Vamos A Crear Primero Un Elemento De Tipo Edit Text Estos Editex Recordemos Van A Asociados Con Los Editex Que Quedaron En La Interfaz De Usuario Son Nombre Apellido Y Por Último Edad También Vamos A Necesitar El Botón Que Me Va A Permitir En Este Caso Guardar La Información Es Button Con El Nombre De La Clase Button También Vamos A Requerir Nuestro List View Para Poder Mostrar La Información En Pantalla Vamos A Lear El Nombre De List View Vamos A Requerir También Un Objeto De Tipo Persona Data Source Aquí Es En Donde Se Va A En Contrar Vinculado Ya Los Tres Clases Que Hemos Creado Un Array Adapter Es Requerido Para Nuestro List View Recordemos Va Poder Mostrar Elementos De Tipo Persona De Ahí Que Estemos Utilizando Esta Clase Al Crear El Array Adapter O Al Definir El Tipo De Nuestro Array Adapter Vamos A Comenzar Realizando La Vinculación De Nuestros Elementos View Con Los Que Se En Nuestro Archivo De Interfaz Empezando Con Nuestros Edit Text Que Quizás Sean De Los Elementos View Más Importantes Ya Que Sin Ellos No Vamos A Poder Integrar Integrar O Escribir La Información Para Que Mi Aplicación Pueda Guardarla Podemos Hacerlo De Manera Estática Es 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 Sin Los Edit Text Sin Embargo Bueno Para Que Se Vea Un Poco Más Completa Por Eso Hemos Decidido Incorporar Los Edit Text Para Que Cada Usuario Ingrese La Información Deseada Vamos También A Definir Nuestro Botón También Vamos A Asignarle Una Acción Para Que Pueda Guardar Los Datos Una Vez Que Se Encuentren Ingresados En Cada Uno De Los Edit Text Nuestro Elemento List View Es Muy Importante También Sin El No Podríamos Mostrar Los Datos En Nuestra Pantalla Aquí Vamos A Utilizar El ID Uno De Los ID Proporcionados Por Android Que Es El ID List Vamos A Crear Aquí Otros Métodos Protegidos Para Realizar Para Invocar Cada A Cada Acción En El Caso Para Poder Crear Para Poder Guardar Y Para Poder Mostrar Para Poder Crear La Base De Datos Lo Único Que Hacemos Crear Una Instancia De Persona Datasource Recordemos Recibe Como Argumento El Contexto De La Actividad Que Lo Está Creando Una Vez Que Estamos Enviando Este Contexto No Hay Que Olvidar Que Persona Datasource También Crea Una Instancia De Lo Que Es Helper Nuestro Objeto Helper Persona Por Lo Tanto Las Tres Clases Quedan Vinculadas Creamos O Invocamos El Método Crear Base De Datos Para Que Puede Ser Creado O Instanciado A Nuestra Persona Datasource Y Vamos a Crear También Otros Métodos Para Poder Guardar La Información Y Para Poder Obtener La Vamos A Iniciar Vamos A Insertar Aquí Vamos A Realizar El Método Para Insertar Registro Insertar Registro Me Va A Permitir Invocar A Persona Datasource Y Es Un Método Abrir Siempre Que Vayamos Hacer Una Operación Debemos Invocar Al Método Open Y Al Método Close Invocamos Al Método Insertar Registro En Donde Vamos A Indicar Los Valores A Insertar Que Es El Texto De Nuestro Edit Text Nombre El Texto Del Edit Apellido Y El Texto Del Edit Text Edad Bien Vamos Vamos Agregar También Ahora Objeto Integer Que Me Va A Permitir Definir La Edad Para Eso Vamos A Tener Que Hacer Una Conversión De String A Integer Mediante Integer Punto Value Of Vamos A Obtener La Información Del Edit Text Edit Edad Recordemos Que Es Igual Mediante Get Text Punto To String Una Vez Definido El Método Insert Registro Lo Que Tenemos Que Hacer Es Proceder A Cerrar La Base De Datos Persona ETS Data Source Recordemos Que Cada Operación Que Se Haga Se Tiene Que Abrir Realizar La Operación Y Cerrar Persona Data Source Bien Ahora Vamos A Limpiar Los Edit Text Para Indicar Que Los Datos Han Sido Guardados Esto Es Únicamente Pasando Una Cadena Vacía A Cada Edit Text Que Tengamos Bien Y Por Último Vamos A Generar El Método Que Me Va A Permitir Mostrar En Mi Lista Cada Elemento De Mi Base De Datos Recordemos Retorna Un Objeto De Tipo Persona Y Se Llamará Obtener Registros Vamos a Abrir Nuevamente Persona Datasource Vamos a Crear Una Lista De Tipo Persona El Cual Se Llamará Personas Y Vamos A Invocar Al Método Obtener Registros De Persona Datasource Una Vez Obteniendo Los Registros Tenemos Que Cerrar La Base De Datos Y Retornar El Objeto Lista List Personas Bien Ahora Una vez Ya definidos Estos Métodos Vamos A Crear Todo La Lógica Para Guardar La Información Es decir Agregar El OnClick Listener Al Botón Botón Guardar En Este Método Dentro De OnClick Invocaremos A Insertar Registro Y Vamos A Decirle A Nuestro Adaptador Que Notifique Que Ha Habido Un Cambio En La Información De La Base De Datos Para Que Se Vea Reflejado Automáticamente En Nuestra Lista Cada Vez Que Nosotros Insertamos Una Nueva Persona Ahora Vamos A Crear Nuestro Objeto Adapter Porque Hasta Este Punto No Hemos Instanciado El Array Adapter Que Permita Mostrar Información Recordemos Que Es De Tipo Persona Recibe Como Parámetro Contexto El Nombre En Este Caso Del Elemento Que Va A Permitir Mostrar La Información En Pantalla Er Punto Layout Punto Simple La Item Y Por Último La Base De Datos Pero En Este Caso Vamos A Invocar No Vamos A Enviar La Base De Datos Como Tal Sino Vamos A Invocar Al Método Que Regresa El List Que Llena Set Set Adapter Y Mostramos Y Añadimos El Adaptador Bien Lo Último que queda por hacer es probar nuestra aplicación para ver que funcione aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación ya en el emulador vamos a seleccionar bases de datos que es la última opción que tenemos como podrán darse cuenta bueno aquí en nuestra lista que se encuentra en la parte inferior no se muestra absolutamente nada vamos a agregar a una nueva persona nombre 1 apellido 1 y edad guardamos en la base de datos y se almacena si regresamos a esta parte bueno podemos ver que nuestra lista ya aparece la persona agregada vamos a agregar una más guardamos salimos regresamos y vemos como en nuestra lista aparece otro nuevo registro bien eso sería todo con respecto al capítulo 12 almacenamiento y base de datos la siguiente sesión estaremos hablando sobre geolocalización y mapas vamos a incrustar un mapa dentro de una aplicación en android utilizando google maps de google también vamos a ver el uso del objeto location manager que en sí bueno ayuda en él en la búsqueda de información referente a la ubicación del usuario o del dispositivo de un usuario añadiendo esta información al mapa para que pueda ser mostrada y vamos a ver también el uso de criterio que son los diferentes formas de definir qué tan precisa va a ser la ubicación de un usuario como tarea se queda practicar los ejercicios del capítulo es recomendable trabajar con los charles preferentes tanto los normales como los de actividad o los charles preferencia screen también investigar por ahí un poco más sobre almacenamiento de archivos en memoria interna y externa y sobre todo repasar el uso de sql light en android